Oiga, asuntos importantes de toda la relevancia en México. ¿Y qué relevancia? Ayer en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó, declaró, detalló una especie de injerencia en el Poder Judicial de la Federación. Algo que por años, por décadas, se decía no, el presidente le dice a la Suprema Corte qué hacer. Y que hoy por primera vez un presidente lo dice. ¿Qué? Causó una controversia tremenda y llevó a unas explicaciones, a unos malabares también tremendos. Dio pie, dio santo y seña de las recomendaciones, como dijo el presidente, de las recomendaciones en temas de suma importancia. Vea, por favor, esta escena. Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Cuando había un asunto así, de ese tipo, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos. ¡No, presidente! Ya lo dijo. ¿No? O sea, todos así de, nosotros respetuosamente. No, por favor, no, 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 no. ¡Ay! Interveníamos. ¡Ay, interveníamos! ¿Cómo que interveníamos? No, porque además dice el presidente que les decía, cuidado con eso. O sea, el presidente estaba hablando del caso de Emilio Lozoya, ¿no? Y estaba hablando de cómo evitar que gente salga de la cárcel cuando están siendo acusados de delitos graves, ¿no? Porque dice el presidente que a veces los jueces, pues así como detienen a presuntos criminales, los dejan salir. No más que el presidente no sabe que debe de haber un debido proceso, pues no es dejarlo salir. Más bien, ármenle una buena carpeta, presenten las evidencias y demuestren la culpabilidad. ¿No? O sea, sí, pero si se caen los expedientes, si se caen las carpetas, si son acusaciones que no se sostienen solas, pues entonces todo mundo dice, ¿y qué tiene que hacer el presidente interviniendo en esos casos que solo le atañen al poder judicial en este país? Es gravísimo, señora. Es gravísimo. Y embarró Arturo Saldívar, que era el presidente de la Suprema Corte, ¿no? Porque dijo, no, yo le hablaba a Arturo Saldívar y él nos arreglaba el tema. Ya nos exhibiste, ya. Esta mañana Ciro Gómez Leiva habló con Arturo Saldívar. ¿Qué dijo Arturo Saldívar? Cito, nunca hablé o he hablado con ningún juez, jueza, magistrado o magistrada para proponerle, sugerirle, insinuarle y mucho menos instruirles un determinado caso. ¿Qué más le dijo a Ciro esta mañana? Cito, nunca hubo en su administración ninguna injerencia, en este caso en mi administración como presidente de la Suprema Corte, ninguna injerencia indebida en el poder judicial federal. Ahí están las sentencias, dijo Saldívar. Tengo mi conciencia completamente tranquila, dejé un poder judicial fuerte, vigoroso, moderno e independiente. Y decía Saldívar, son cuestiones de palabras, son cuestiones de interpretación, pero el presidente nunca me pidió eso y yo nunca hice eso. La barra mexicana de Colegio de Abogados reprobó esta injerencia a través de un comunicado. El organismo advirtió que la intervención del mandatario constituye una clara violación a los principios de autonomía e independencia del poder judicial, mismas que señalaron como indispensables para la democracia y el Estado Constitucional de Derecho. Cerró su posicionamiento que fue publicado ayer, ampliamente compartido, exhortando al presidente de la República a que respete la independencia del poder judicial y el fortalecimiento de las instituciones que garantizan la justicia y el Estado de Constitucionalidad en el derecho en nuestro país.